Tan solo tomando vidita y calmos la unidad Tan solo tomando vidita y calmos la unidad Quintesa quererte, quinchas a volarte Y traigo no te resta, salud, para así olvidarte Una tradición que tal vez ha estado ha sido intentada por anteriores directores pero todos nos quedamos recuperada en esta gestión de 2015 Y bueno, este próximo 4 de julio, el sábado a las 10 de la mañana una retreta musical interpretada por la banda Espectacular Pagador una de las mejores bandas de nuestra ciudad, bueno, de Bolivia Después de esta actividad tan importante de la mañana por la tarde, a las 6 de la tarde, en el Socavón en la mesa de agradecimiento a la mitad del Socavón y posterior a ella, el tradicional recorrido con las tres mejores bandas de Bolivia ya obviamente, la sala imperial, la palabra es hablar al fútbol vamos a... de belleza Sí, bien, bien A belleza, se abriendo Cuidado que hay un problema hay un problema nos voy a fingir si es acaso a mi búbbar a mi búbbar ya todo problema Se va de la foto Por una, por una transferencia Es verdad, bien Sí Pero dime, usted, en el caso de su programa por la participación ha presentado a la belleza del fútbol Absolutamente no, nos hemos aburrido prácticamente esta semana, nos hemos enfrescado después del día y que hemos estudiado en Chihuahua, por lo que estábamos en una actividad de Olimpiadas en la institución de Olimpiadas de San José, una Olimpiadas muy importante. Hemos llegado directamente a hablar de temas a José, de la cultura, de la gente, de los países de Dios, de los países de San José, les encanta hablar de los intereses en José, les encanta hablar de los gobernadores de la situación del hotel de San José, cómo se está armando, cómo está el metodérico, qué piensan de los dirigentes, etc., etc., y este día de mañana va a ser muy importante. Por eso es que nos hemos dedicado a hablar estrictamente de temas a José, por lo menos en el programa, porque obviamente no lo hemos colocado, y para buscar información nacional e internacional, evidentemente lo tenemos en las redes de Fox Sports, etc., y hemos tocado si algo de la Copa América, los resúmenes en especiales en el programa, y de ahí en más nos hemos dedicado exactamente en la semana, que está confundido ayer, a los ministros de Luisa Viernes, en José Luis Viernes, en José Luis Viernes. ¿Usted, Jimá, ha presentado? Sí, nosotros estamos de igual, de igual, de por esa viernes, y siempre dando actualidad a toda la gente, los que están haciendo en los equipos vigueños, también hablando del tema de San José, que el día de mañana, como les iba, va a ser un partido, un partido donde me imagino todos van a estar al pendiente, San José de Bolívar, y obviamente también hablar de la selección, hemos ido apoyando a la selección desde el principio, y hasta ahora vamos a seguir apoyando a Nostra Verde, porque es lo que nos une a todos los bolivianos, y siempre, en Nostra Verde, ya sabes, como van a ir, trabajando e informando a la gente de frente a toda la gente. No, 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 bueno, muy lamentable, ahí no me va a dejar mentir, Mauricio, que es... San José está en una situación futbolística que deja mucho que desear por la contratación que ha realizado este señor Barrientos junto al presidente Murillo, no sé qué es lo que va a suceder mañana, capaz nos vayamos con cinco o seis goles terminando el partido, pero es la realidad, anda a ver, es jugadores que no dan la talla para jerarquía, futbolísticamente hablando, es mi percepción de que, lamentablemente, esta nueva dirigencia sigue lo que el señor Fernández ha dejado como herencia en el tema económico y en el tema futbolístico. ¿Y más su percepción usted? Mañana, la verdad, es un progóstico reservado, no puedo decir que va a perder San José, que va a ganar Bolívar, ¿no? Pero, el detalle es que San José, con las contrataciones que tiene, hay que ver, no los conocemos a los dos extranjeros que han llegado, les oirá que dicen que hace un año, un año un poco más, tal vez que no marco un gol, después este otro jugador, Chiqueli, Méndez Chiqueli, que ha estado jugando en la tercera división del pueblo mexicano, jugadores que ojalá, esperemos que sean de primer nivel, entre paréntesis, como siempre se ha dicho en nuestro medio. Y los otros esfuerzos, en el caso de Antabeles, me parece que en sus últimos años, tal vez, como San José siempre se ha denominado, el resucitador de muertos, ojalá pueda funcionar en Antabeles, en Hight, en Hight, en Hight, en Hight, en Hight. ¿No es Hight? 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 ¿En Hight? ¿En Hight? ¿En Hight? ¿En Hight? ¿En Hight? No, no soy Hight. ¿En Hight? ¿En Hight? Es notorio. No soy elista. No soy elista. No soy elista, correcto. Pero es notorio, creo, lo que está sucediendo. Yo tengo un concepto personal, no sé, de contradicciones y demás, yo creo que está continuando esta crisis, para mí que es una crisis institucional, no la deuda, el mal manejo que se está haciendo. Yo no sé, creo que la gente es peor mucho, una persona que, como dirigente trayectoria, no conozco del señor Murillo, lo que usted tal vez no lo conoce, y hace mucha falta la experiencia, la experiencia de poderlos estar ahí, en el ambiente comunista y demás, ya de verdad, que las soluciones, las soluciones, lo del territorio, lo del procedente, pero están definitivamente las soluciones. Yo creo que sí, yo creo que ese es un poquito duro para las mujeres, de hecho, no sé, con las presentaciones que estaba viendo, estos subedores que han llegado, son más de los... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!